Hola, hola queridísima gente de YouTube. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidos a un video más de este canal de convocatorias México. Hablaremos sobre las becas bienestar para niñas y niños. Antes, mi beca para empezar. Todavía se identifica mucho como mi beca para empezar, pero en realidad ahora es beca bienestar para niñas y niños. En esta ocasión vamos a compartirte las fechas de pago, la fecha de pago, así es, y el registro disponible. Ya lo sabemos que esta beca otorga 500 pesos a estudiantes del nivel preescolar, 550 estudiantes del nivel primaria y secundaria y 600 pesos a los estudiantes de centros de atención múltiple en todos los niveles educativos. Este programa, Bienestar para Niñas y Niños, mi beca para empezar, es un esquema que tiene como objetivo apoyar económicamente estudiantes de educación básica en escuelas públicas de la Ciudad de México. Esta beca es estatal, no es a nivel nacional. El programa ofrece una beca mensual que varía según el nivel educativo del estudiante, o sea, es una beca mensual, ¿de acuerdo? No es bimestral. Es muy importante mencionar que cada monto ya cuenta con un aumento significativo. Este pago se realiza a principios de cada mes, por lo que el próximo pago se llevará a cabo el 1 de marzo del 2023. En cuanto al registro, para ser beneficiarias o beneficiarios de las becas Bienestar para Niños y Niños, los padres o tutores deben registrarse o actualizar sus datos antes del 28 de febrero a través de la plataforma digital o llamando al número de atención telefónica correspondiente. El trámite se puede realizar desde la comodidad del hogar a través de una plataforma digital que requiere una cuenta llave de la Ciudad de México. Si tú no sabes cómo obtener la cuenta llave, déjame tu comentario porque ya compartí un video sobre los pasos a realizar para poder obtener la cuenta llave. Esta cuenta llave, queridos amigos de la Ciudad de México, ¿cómo están? Saludos cordiales a la Ciudad de México. Les comento, esta cuenta llave, fíjense que sirve para distintos trámites. Yo lo veo como que algo obligatorio que deben de tener. Ese es mi punto de vista, es mi punto de vista, mi criterio. No quiero generar malos entendidos, pero para obtener esta beca para sus hijos, tienen, tienen por ley, tener que tener su cuenta llave. Así que si tú deseas saber cómo poder obtenerla, déjame tu comentario. Es una manera muy fácil y sencilla. Aquí también se te comparten los enlaces de lo que viene siendo, a qué página acudir, cómo realizar mi registro y todo eso. Así que pueden acceder a este sitio web. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Además, los padres de familia pueden llamar también a Locatel 55 56 58 11 11 o acudir a cualquiera de los 285 puntos de Innovación, Libertad y Arte Educación Pilares. Para que se encuentren en la ciudad para recibir orientación detallada sobre los pasos a seguir y así inscribir a sus hijos para que reciban esta beca. La beca tiene una cobertura de cerca de 1.200.000 beneficiarios y la meta es llegar a 1.25 millones de alumnos inscritos. Por lo tanto, es importante realizar el registro antes de la fecha límite para recibir el depósito correspondiente en tiempo informa. El pago de la beca se llevará a cabo a principios de marzo. Así que, por su atención, gracias y los veo en el siguiente audio video. Adiós.